Bueno, no es un juicio más. Esta tarde la justicia va a dar a conocer la sentencia por el plan sistemático de robos de bebés durante la última dictadura. Son, Raúl, 35 casos de chicos que recuperaron su identidad. Exactamente, Patricia. Y fíjate vos que en el año 84, cuando la Cámara Federal dictó el fallo por aquel histórico juicio de las juntas, en ese momento no se podía considerar como probado que existiera un plan sistemático o un robo organizado de bebés, de criaturas durante la dictadura. Hoy se espera un fallo del Tribunal Oral Federal 6 que puede ser histórico en ese sentido porque puede cambiar el criterio. Estamos con Francisco Madariá Quintela, uno de los nietos e hijos recuperados. Francisco, bienvenido una vez más. Gracias por mi invitación y buen día para todos. Buen día. ¿Y tu expectativa, la expectativa de todos los chicos recuperados con respecto a este fallo del diablo? Y que ya quedó probado, ¿no? Que fue un plan sistemático de robo de bebés, que mintieron en todo el juicio, se dedicaron a pasarse la responsabilidad unos a otros, así que quedó demostrado toda la mentira, ¿no? Que hicieron, no dieron pistas de dónde están los 400 nietos que faltan encontrar. Mi apropiadora se la pasó no dando informaciones que tendría que haber dado, sino mintiendo también. Así que quedó comprobado que hubo un plan sistemático en esta patota. Bueno, para vos en un caso particular, ¿no? Se espera la reparación por parte del tribunal en el día de tu cumpleaños. En el día de mi cumpleaños, sí. Por suerte la jueza me dio la opción de cambiar el día, bueno, y lo cambié al 5 de julio. Yo estaba anotado el 7 del 7 del 77. Y bueno, no lo acepté porque son todos números que escriben los militares, que dejan todo anotado, así que lo cambié al 5. Y bueno, esperando en el día de mi cumpleaños que haya justicia por mí, por mi mamá y por los chicos que faltan encontrar, ¿no? En el cumpleaños número 35 te vas a encontrar cara a cara, seguramente, con tus apropiadores, con... Gallo y Colombo, con Videla y con toda la patota que fue responsable de todo lo que nos hicieron, ¿no? Y como vos decís, lo que han hecho hasta acá es negar, es ocultar... Ocultar que no hubo un plan sistemático, sino que eran los cuadros medios los que se dedicaban a robar bebés, que es todo mentira, ¿no? Eso es una ley militar que entre ellos no se pueden echar culpa a los rangos superiores, los rangos en Marcos Paz los siguen manteniendo, así que eso era todo una obviedad. El tema de... que dice Videla en las últimas palabras que tiene, de las pastillas que se usaban como escudo, son todas mentiras y cosas que yo ya las venía escuchando en la familia donde estaba apropiado, o sea, no es nada nuevo, ya es un speech que tienen, que ya no... la sociedad creo que ya no se lo cree más. ¿Y la justicia? Digamos, porque la sociedad ya no se lo cree más hace rato, digamos. Sí. Y bueno, la justicia... Tampoco, digamos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué son los elementos que hoy tiene la justicia para, como todos esperamos hoy día algo? Y bueno, todos los testimonios que se dieron en el juicio, ¿no? Y también la complicidad de la iglesia y de la sociedad también en ese momento, ¿no? Porque también había civiles que robaban y compraban bebés también. Francisco, vos decís a quién les vas a ver la cara en el día de hoy, pero queremos saber con quién vas a estar acompañado. Y bueno, voy a estar acompañado por mi padre, por Abel Madariaga. Que tanto ha hecho también, ¿no? Y que tanto ha hecho que me buscó toda la vida, por las abuelas, por los abogados que hicieron un trabajo fenomenal en este juicio. Los molesté todo el tiempo, ansioso, para llegar a este momento. Así que un agradecimiento a todos ellos también, ¿no? A las abuelas, a las abuelas que no están, a mi abuela que no la pude conocer, mi abuela Tina. Así que es por todos ellos también, ¿no? Y por los nietos que ya aparecieron y por los que faltan venir. Por todos ellos y por el trabajo que sigue haciendo Abuela de Plaza de Mayo. ¿Qué puede significar este fallo de hoy? Y que repercuta en la sociedad, ¿no? Que el chico que tenga, ya no tan chico, ¿no? Para que tenga dudas, se acerque. Y que es lo mejor que le puede pasar a uno, saber de dónde viene, ¿no? Yo, el mejor orgullo que tuve fue cuando me enteré quién era mi mamá, Silvia Mónica Quintela. Así que al que tenga dudas, que se acerque a... Cuando Estela de Carlotto contó tu historia, ¿no? Sí. Que se acerque a abuelas, que es gratificante, al final. Y todavía nos dura la emoción lo que estuvimos acá el día que vinieron Francisco y Abel a contar su historia. Apenas recuperaba la identidad de Francisco. Bueno, un día muy emotivo seguramente. Bueno, 50 años de prisión están pidiendo para el represor Videla y otros 5 también de los 10 represores que son juzgados. Sí. En el día, bueno, de hoy que llegan a la sentencia. Sí, 35 años que cumple Francisco, 35 años de vida de él, 35 años de historia de este país. Y permíteme que tome también tu fecha de cumpleaños como un símbolo también de lo que has significado desde entonces hasta acá todo este trayecto terrible, macabro, pero también con la felicidad de reencontrarnos con los nietos desaparecidos. Es un trabajo magnífico. Francisco, vamos a estar acompañando esta tarde lo que ocurra en el tribunal con esta sentencia. Y de difundir lo que va a pasar hoy a la tarde, la agrupación Hijo se junta a las 4 y media de la tarde en la estación de Retiro para ir marchando con una percusión hasta los tribunales. A las 17 es la convocatoria y bueno, después van a haber unas palabras de abuelas, de los abogados, de los creyentes y un cierre musical con la Bersuit. Bueno, están todos invitados para que nos acompañen a los nietos y a las abuelas. Y bueno, y esto es entre todos, así que... Allí estará la televisión pública. Gracias por estar esta mañana acá en Visión 7. No, gracias a ustedes por la difusión. Y saludos a Abel, por supuesto. Bueno, saludos a tu papá, por supuesto. Segunditos faltan para las 8 y media de la mañana, momento de actualizar los títulos.